Amigo Amigo Hace tiempo que te busco en la iglesia y no te veo llegar Le pregunto a los hermanos que te has hecho y nadie sabe de tu andar He sabido que en las luchas y problemas te hicieron regresar A un mundo lleno de inundicia, miseria y de maldad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones, pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas, hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos, no te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo y él es fiel Para aquellos que se han apartado de Jesucristo Y que hoy viven sin fe y sin esperanza Amigo El volver a donde un día Jesucristo con su amor nos rescató Es solo volver a ser esclavos del vicio y del rencor El precio que Dios pagó por ti nadie puede pagar En Cristo solo hay vida eterna, amor y libertad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones, pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas, hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos, no te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo y él es fiel Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones, pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas, hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir No te olvides que entre llamas y en desiertos, no te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo y él es fiel Yo sé bien que para ti no ha sido fácil, pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones, pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas, hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él Adorando y exaltando a Jehová con los sonidos de mi tierra Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que dónde lo vi Tú me has preguntado que cómo lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que cómo lo vi Y me has preguntado que cuando lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Jalentando, mirándome y dándome fuerzas Y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Jalentando, mirándome fuerzas Yo lo vi en medio de las pruebas Y cuando viví en tristezas Yo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Porque así ha dicho Jehová Y lo que él dijo, lo cumplirá Yo derramaré aguas sobre el sequedán Y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tus renuevos Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Y me has preguntado que cómo lo vi Y me has preguntado que cuando lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentando y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades, alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba, y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades, alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba, y cuando viví en tristeza Yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema Me fui recorriendo el mundo Viendo la destrucción Pueblos y gentes hermosas, que mi Señor los trajo Dios envió los mensajeros Para hablarles de su amor Tierra, en tristecida te ves Tierra, vuélvete a alabar al Rey Tierra, tu agonía terminará Cuando tú te vuelvas a Jehová Que diré de África y Asia Si mil dioses tienen hoy La brujería y los ritos Desplazaron al Señor Cuánto dolor había en Cuba Cuánta pobreza también Los santos habían fallado Los muertos no pueden ver ¿Qué se dice de Colombia? Hoy la sangre corre ahí Suramérica está triste Nadie sabe dónde ir Oh mundo En tristecido te ves Vuelve, vuélvete a Jesús el Rey Oh mundo Estás muriendo sin fe Cristo Cristo, Cristo calmará tu ser Y la bella Norteamérica La que un día amó al Señor La 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 Estaba herida y sangrando Se olvidaron de su Dios Hoy no hay Biblias ni oraciones Y el aborto allí es normal Hombres con hombres se casan Y hablan de libertad Oh tierra Juan equivocada está Cristo Solo en él hallarás paz Oh mundo En tristecido te ves Vuelve Vuelve a Jesús el Rey En tristecido te ves 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 Yo hice caminos donde no había, saqué agua fresca de la sequedad. Te di un trabajo donde no había, llené tu vida con mi libertad. Yo hice el viento, no vi las hojas, yo hice tus ojos y tu corazón. Yo creé los mares y todas las aves, creé el firmamento y yo creé la flor. Y hoy te pregunto por qué dudas de lo que hago, lo que yo hago, ahora no lo entenderás. Pero si esperas y me dejas que yo actúe, tú con el tiempo bien lo entenderás. Y hoy te pregunto por qué dudas de lo que hago, lo que yo hago, ahora no lo entenderás. Pero si esperas y me dejas que yo actúe, tú con el tiempo bien lo entenderás. Yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne y para mí nada difícil. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne, yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne y para mí nada difícil. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne. Y para mí nada difícil. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne. Yo ya te he dicho que soy Dios de toda carne y para mí nada difícil. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. A veces cuando llega a la aflicción, miro al cielo y trato de escuchar su voz. Dios de toda carne y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Ay, seca tus lágrimas, levántate y sonríe, que por lo tuyo yo voy a pelear. Te pregunto cuándo mi angustia pasará. Te pregunto de insistente al creador, cuando el mar rojo se abrirá a mi favor. Rago al cielo sin respuesta, la aflicción es más grande que yo. Aunque busco su presencia, ya no hay fuerza, solo reina el dolor. Yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningún. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque tardas, padre bueno, prometiste estar conmigo en la prisión. Música Porque caías, yo en ti espero, pelea por mí, oh mi redentor. Música Ya no hay fuerzas, tengo miedo, no hay amigos, no hay parientes donde ir. Música Estoy sola, no hay salida, necesito tu presencia para mí. Música Porque tardas, padre bueno, yo nunca me he ido de tu lado. Música Prometiste estar conmigo en la prisión. Música Nunca te he dejado y te he desamparado. Música Porque caías, yo en ti espero, confía. Música Pelea por mí, oh mi redentor. Música Yo ya vencí al mundo. Música Ya no hay fuerzas, Yo renuevo tus fuerzas. Música Tengo miedo, no se turbe tu corazón. Música No hay amigos, no hay parientes donde ir. Música Yo soy tu refugio. Música Estoy sola, prometí estar contigo en la angustia. Música No hay salida, yo soy la fuerza. Música Necesito tu presencia, ven a mí. Música Recibela. Música Porque tardas, padre bueno. Música Yo nunca me he ido de tu lado. Música Música Me he desamparo. Música Nunca te he dejado, ni te he desamparado. Música Porque caías, yo en ti espero, confía. Música Pelea por mí, oh mi redentor. Música Tengo miedo, no se turbe tu corazón, no hay amigos, no hay parientes donde ir, yo soy tu refugio, estoy sola, prometí estar contigo en la angustia, no hay salida, yo soy la fuerza, necesito tu presencia, ven a mí. Resilio. 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 Solo recuerda al Dios que sirves, que es poderoso, no fallará. Mira que te mando a que te esfuerces, que contigo yo siempre estaré. Siempre yo estaré. No tengas temor, no tengas miedo, que contigo yo caminaré. Mira que te mando a que te esfuerces, porque contigo siempre estaré. Siempre yo estaré. Así como he estado con mis siervos, contigo también yo estaré. Mira que te mando a que te esfuerces, que contigo yo siempre estaré. Siempre yo estaré. No tengas temor. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas miedo, que contigo yo caminaré. No tengas temor. No te mando a que te esfuerces, que te esfuerces, porque contigo siempre estaré. Siempre yo estaré Así como he estado con mis siervos Contigo también yo estaré Abre la lucha Y aún tu barca verás hundirse Solo recuerda al Dios que sirves Que es poderoso, no fallará Mira que te mantua, que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré No tengas temor, no tengas miedo Que contigo yo caminaré Oh mira que te mandua, que te esfuerces Quiero que te esfuerces Porque contigo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado con mis siervos Contigo también yo estaré No tengas temor, no tengas temor El Dios que detuvo el sol Y envió al maná del cielo Derribó grandes murallas Y sanada enfermedad Alejó a los grandes vientos Él cambió el agua en vino Él sanó al paralítico Y al coco lo hizo andar Con dos peces, cinco panes Con dos peces, cinco panes Sació la multitud hambrienta Calmó su sed El libro de los leones Y cayó a la tempestad Con una sola palabra Él reprende al enemigo Pero al mismo tiempo da A las aves de comer Él es el mismo ayer y hoy Así como lo hizo antes Volver a hacerlo contigo Y mañana cuando mires Lo quedabas por perdido Te darás cuenta que Cristo Por ti lo reconquistó Él es el mismo ayer y hoy Su poder es para siempre La victoria en el Calvario Cuando todos ya creían Que a Jesús habían vencido Él se levantó glorioso Y a la muerte derrotó Él se levantó glorioso Y a la muerte derrotó Y a la muerte derrotó Y a la muerte derrotó Que a Jesús apareció Y a la muerte derrotó Y a la muerte derrotó Él es el mismo ayer y hoy Solo espera que él actúe Y pelee por tu vida Después solo quedará El recuerdo de lo vivido Y un enemigo vencido Que ya no le temerá Él es el mismo ayer y hoy Solo espera que él actúe Y pelee por tu vida Después solo quedará El recuerdo de lo vivido Y un enemigo vencido Que ya no le temerá El recuerdo de lo vivido Te busco en todo tiempo Necesito tu poder Anhelo tu presencia Quemando mi ser Tú llegaste a mi vida Y me das la libertad Me llenas de alegría Y me inundas de paz Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Si busco en el espacio Cómo calmar mi ser O busco en las estrellas La fuerza y el poder No encuentro una respuesta Ni venzo a mi ansiedad Tu dulce y fiel presencia Me quita todo afán Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo No puedo saciarme Espíritu Santo De ti yo quiero más Espíritu Santo De ti yo quiero más Espíritu Santo Espíritu Santo Amigo Hace tiempo que te busco En la iglesia Y no te veo llegar Le pregunto a los hermanos Que te has hecho Y nadie sabe de cuándo He sabido que las luchas Y problemas Te hicieron regresar A un mundo lleno de noticias Y miseria y de maldad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divaga sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos No te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo Y él es fiel Para aquellos que se han apartado de Jesucristo Y que hoy viven sin fe y sin esperanza Amigo El volver a donde un día Jesucristo con su amor nos rescató Es solo volver a ser esclavos del vicio y del rencor El precio que Dios pagó por ti nadie puede pagar En Cristo solo hay vida eterna Amor y libertad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divaga sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos No te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo Y él es fiel Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divaga sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir No te olvides que entre llamas y en desiertos No te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo Y él es fiel Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divaga sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Yo hice camino Donde no había Saqué agua fresca De él se queda Te di un trabajo Donde no había Llené tu vida Con mi libertad Yo hice el viento No vi las hojas Yo hice tus ojos Y tu corazón Cree los mares Y todas las aves Cree el firmamento Y yo creé la flor Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas en lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas Soy lo que hago? Soy lo que hago Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Yo ya te he dicho Que soy Dios De toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Yo ya te he dicho Que soy Dios De toda carne Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios De toda carne Y para mí Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios De toda carne Y para mí Nada difícil Nada difícil Nada difícil Ay Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Que por lo tuyo Que por lo tuyo No te lo esperes No te lo esperes No te lo esperes No te lo esperas Y no te lo esperes ¡Tú? A veces cuando llega a la fricción Miro al cielo y trato de escuchar su voz Jesús calla, no responde a mi clamor Al parecer que él ignora mi dolor Le pregunto muchas veces dónde estás Le pregunto cuándo mi angustia pasará Le pregunto insistente al creador Cuando el mar rojo se abrirá a mi favor Clavo al cielo sin respuesta La fricción es más grande que yo Aunque busco su presencia Ya no hay fuerza Solo reina el dolor Yo doy fuerzas al cansado Y multiplico las fuerzas al que no tiene ningún Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Porque tardas Padre bueno Prometiste estar conmigo en la prisión Porque caías Yo en ti espero Pelea por mí Oh mi redentor Ya no hay fuerzas Tengo miedo No hay amigos No hay parientes Donde ir Estoy sola No hay salida Necesito tu presencia Ven a mí Porque tardas Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Prometiste estar Conmigo en la prisión Nunca te he dejado Y te he desamparado Porque caías Yo en ti espero Confía Pelea por mí Oh mi redentor Yo ya vencí al mundo Ya no hay fuerzas Yo renuevo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu refugio Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy la puerta Necesito tu presencia Ven a mí Recibe Porque tardas Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Prometiste estar Conmigo en la prisión Nunca te he dejado Ni te he desamparado Porque caías Yo en ti espero Confía Pelea por mí Oh mi redentor Yo ya vencí al mundo Ya no hay fuerzas Yo renuevo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu refugio Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy la fuerza Necesito tu presencia Ven a mí Recibe El enemigo Te pondrá miedo Te hará pensar Que sigues cautivo Pero no olvides Querido amigo Que fue Jehová Quien te libertó Abra la lucha Verás tormentas Y aún tu barca Verás hundirse Solo recuerda Al Dios que sirves Que es poderoso No fallará Mira que te mando A que te esfuerces Mira que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo caminaré Mira que te mando A que te esfuerces Mira que te esfuerces Porque contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado Con mis siervos Contigo también yo estaré Mira que te mando A que te esfuerces Mira que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo caminaré Oh mira que te esfuerces Oh mira que te mando A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Porque contigo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado Con mis siervos Contigo yo siempre estaré Contigo también yo estaré Contigo también yo estaré Abre la lucha Mira que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo caminaré Oh mira que te esfuerces Oh mira que te mando A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Porque contigo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado Con mis siervos Contigo también yo estaré Con mis siervos Con mis siervos Con mis siervos El dios que detuvo el sol y envió al maná del cielo, derribó grandes murallas y sana de enfermedad. Alegó a los grandes vientos, él cambió el agua en vino, él sanó al paralítico y al cocco lo hizo andar. Con dos peces, cinco panes, sació la multitud hambrienta, el libro de los leones, y cayó a la tempestad. Con una sola palabra, él reprende al enemigo, pero al mismo tiempo da a las aves de comer. Él es el mismo ayer y hoy, así como lo hizo antes, volver a hacerlo contigo. Y mañana cuando mires lo que dabas por perdido, te darás cuenta que Cristo por ti lo reconquistó. Él es el mismo ayer y hoy, su poder es para siempre, la victoria en el Calvario. Cuando todos ya creían que a Jesús habían vencido, él se levantó glorioso y a la muerte derrotó. Él es el mismo ayer y hoy, su poder es para siempre. Él es el mismo ayer y hoy, solo espera que la actúe y pelee por tu vida. Después solo quedará el recuerdo de lo vivido y un enemigo vencido que ya no le temerá. Él es el mismo ayer y hoy, él es el mismo ayer y hoy, solo espera que la actúe y pelee por tu vida. Después solo quedará el recuerdo de lo vivido y un enemigo vencido que ya no le temerá. Te busco en todo tiempo, necesito tu poder. Tú llegaste a mi vida y me das la libertad, me llenas de alegría y me inundas de paz. Espíritu Santo 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 derrama santidad Espíritu Santo estoy adicta a ti Espíritu Santo sin ti no sé vivir Espíritu Santo te anhelo más y más No puedo saciarme de ti yo quiero más Espíritu Santo estoy adicta a ti No puedo saciarme de ti yo quiero más De ti yo quiero más No puedo saciarme de ti yo quiero más Amigo hace tiempo que te busco en la iglesia y no te veo llegar Le pregunto a los hermanos que te has hecho y nadie sabe de cuándo He sabido que en las luchas y problemas te hicieron regresar A un mundo lleno de inundicia, miseria y de maldad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos No te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo Y él es fiel Para aquellos que se han apartado de Jesucristo Y que hoy viven sin fe y sin esperanza Amigo, el volver a donde un día Jesucristo con su amor nos rescató Es solo volver a ser esclavos del vicio y del rencor El precio que Dios pagó por ti nadie puede pagar En Cristo solo hay vida eterna, amor y libertad Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Te enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divagas sin lugar a donde ir No te olvides que Jesús es la puerta a él seguir Nunca olvides que entre llamas y en desiertos No te olvides que en dolor y en escasez Jehová prometió estar contigo Y él es fiel Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divagas sin lugar a donde ir Yo sé bien que para ti no ha sido fácil Pero pronto olvidaste que Jesús Enseñó que en el mundo hay aflicciones Pero que ya las vencí Yo sé bien que enfermo y sin fuerzas Hoy divagas sin lugar a donde ir 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 Sí, 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 sí me da fuerzas y me llena con su amor. Tú me has preguntado que dónde lo vi, tú me has preguntado que cómo lo vi, que tú quieres verlo como yo lo vi y quieres sentirlo como lo sentí. Sí, 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 a Cristo sigo yo. Sí, 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 a Cristo el gran yo soy. Sí, 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 aquel que me libertó, aquel que me da fuerzas y me llena con su amor. Tú me has preguntado que cómo lo vi y me has preguntado que cuando lo vi, que tú quieres verlo como yo lo vi. Cómo yo lo vi y quieres sentirlo como lo sentí. Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en mis necesidades, alentándome y dándome fuerza, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema. Sí, 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 a Cristo sirvo yo. Sí, 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 a Cristo el gran yo soy. Sí, 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 a Cristo el gran yo soy. Sí, 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 aquel que me libertó, aquel que me da fuerzas y me llena con su amor. Tú me has preguntado que cómo lo vi y me has preguntado que cuando lo vi, que tú quieres verlo como yo lo vi y quieres sentirlo como lo sentí. Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema. Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema. Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema. Yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en mis necesidades, alentando y dándome fuerza, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi al Espíritu Santo obrando en cada problema. Yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi cuando estaba enferma, yo lo vi en medio de la prueba y cuando viví en tristeza, yo vi cuando estaba enferma. Me fui recorriendo el mundo, viendo la destrucción. Pueblos y gentes hermosas, que mi Señor los creó. Dios envió los mensajeros, para hablarles de su amor. Pero ninguno escuchaba, se perdió el temor de Dios. Tierra, en tristecida te ves. Tierra, vuélvete a alabar al Rey. Tierra, tu agonia terminará, cuando tú te vuelvas a Jehová. ¿Qué diré de África y Asia, si mil dioses tienen hoy? La brujería y los ritos, desplazaron al Señor. Cuánto dolor había en Cuba, cuánta pobreza también. Los santos habían fallado, los muertos no pueden ver. Tierra, que se dice de Colombia, hoy la sangre corre ahí. Suramérica está triste, nadie sabe dónde ir. Vuelve, vuélvete a Jesús, el Rey. Cristo, Cristo, calmará tu ser. Y la bella Norteamérica, la que un día amó al Señor. Estaba herida y sangrando, se olvidaron de su Dios. Hoy no hay Biblias ni oraciones, y el aborto allí es normal. Hombres con hombres se casan, y hablan de libertad. Oh tierra, cuán equivocada estás. Cristo, solo en él hallarás paz. Oh mundo, en tristecido te ves, vuelve, vuelve a Jesús el Rey. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y para mí Nada difícil hay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil hay Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Que por lo tuyo Yo voy a pelear Audiojungle 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 AudioJungle